El contacto más directo que tuve con la música es, sin duda, mi viejo, que tocaba mucho en casa y escuchaba bastante música. En la adolescencia llegó el primer bajo, pasó el tiempo y llegaron los primeros laburos como bajista. Y la verdad, me encanta lo que hago. Gracias por ver el video.